Es un honor para mí participar junto al gobernador, junto a los funcionarios de la provincia, una provincia que sabemos que tiene toda una trayectoria de apostar a la tecnología. Conozco la escuela de robótica, conozco todos los esfuerzos que se hacen en el área de educación para formar a nuestros jóvenes en estos desafíos que nos presenta el futuro. Del lado del Ministerio, decirles que esta gestión se caracteriza por todo el esfuerzo, toda la capacidad de dirigir la ciencia, nuestros científicos a resolver problemas concretos de nuestra sociedad. La pandemia es un ejemplo muy claro de esto. En poco tiempo, ustedes saben, desde marzo hemos concentrado todo el esfuerzo del sistema de ciencia y hemos logrado en pocos meses logros que parecían imposibles de conseguir. Así tenemos hoy en día kit que nos permiten detectar anticuerpos, kit que permiten detectar genoma de virus por métodos alternativos, que no son los de los termocicladores, de nuestras PCRs. Tenemos también kit de PCR nacionales que recientemente han sido aprobados. Vieron ustedes en el área de terapias, estamos haciendo el ensayo clínico del suero equino e hiperinmune, que puede ser una de las primeras terapias propias de nuestro país. A esto se suman los protocolos para el plasma convalesciente. Se suma toda la apuesta que se ha hecho en cuanto a instrumental médico en apoyar el desarrollo de nuestras fábricas de respiradores, donde hemos trabajado codo a codo con las empresas para potenciar la producción. Y por supuesto, también en todo lo que se ha hecho en el área de detección de genomas, secuenciación de genomas. Bueno, un esfuerzo considerable de toda la ciencia de nuestro país. En este marco, quiero destacar lo que se ha hecho acá en Misiones. La verdad que también en poco tiempo se hace esta, yo diría, esta relación virtuosa entre las empresas de base tecnológica, y el sector científico de nuestro país. Y esto hace que podamos hoy en día tener estos logros concretos. En todo lo que mencioné anteriormente, estaba asociado el Estado con el sector privado. Y aquí, en este desarrollo de la fábrica argentina de nanosensores y el Estado provincial, se ve nuevamente esta relación que, como repetimos, es virtuosa y que nos estamos señalando un camino para resolver los grandes problemas que tienen los argentinos y que nos van a desafiar en la etapa pospandemia. Producción, valor agregado, trabajo de calidad, y todo eso se logra con esta conjunción. Sector privado, Estado, empresas de base tecnológica. Así que, nada más destacar y felicitar a todos los que han conseguido en este tan breve tiempo, en este esfuerzo tan grande que han hecho el Estado de Misiones, lo que ha hecho la empresa que hoy en día está desarrollando estos sensores infrarrojos, que nos permiten avanzar en la detección, por ejemplo, en aeropuertos, en fronteras, en supermercados, bueno, en toda una variedad de lugares donde va a ser imprescindible. Así que, de mi parte, solamente agradecerle. Ha sido un honor participar con ustedes en esta jornada de trabajo. Muchísimas gracias.